Estoy por mostrarles una gran, gran, gran sorpresa Dos Ogas Team Kimmins ¡Buen día, Ogas! ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana Donde sea que lo estén mirando, para los que nos conocen Nosotros somos dos Ogas y bienvenidos a una nueva aventura Y el día de hoy lo comienza Sam mordiendo a un perro que nos regaló un fan Y ahí está Wolfy, el lobo del team ¡Hola, mi amor! ¡Qué lindo que sos, lobito! Bueno, acá está el león y acá está la bola de grasa ¿Eso que ven ahí es un ser vivo o qué es? ¡Qué gran día nos encontramos aquí por salir de esta casa! Y miren cómo me estoy preparando para la nueva casa, por favor Observen esto ¡Oh! Observen lo que es esto Es una bazooka, para hacer bromas Y observen esto también, lo que acabo de conseguir ¡Oh, my God! Lanza 72 derros en segundos ¡Pa, pa, 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 pa! Estoy preparado hasta los dientes para empezar la nueva casa con guerras, con juegos, con acción ¡Que todo lo que se les ocurra! Ah, pero esto no era parte del plan Que bajé a una rubia Disculpad, ¿dónde sos? Soy la nueva secretaria de la casa Yo voy a estar siendo secretaria, PD, porque bueno, él edita y de Mati, bueno, porque él les encarga de los negocios y todo y voy a estar la secretaria de todo Ah, o sea que... ¿Vas a ser mi secretaria? Sí, voy a ser tu secretaria Ah, hola Hola Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy Bien, bien Estoy soltero ¿Eh? ¿Cómo? Disculpa No te escuché Disculpa ¿Qué dijiste? No dijiste algo, yo no ¿Dijiste que estás soltera? Yo no dije nada ¡Para! ¡Jodete! ¡Jodete, pingüino! ¿Crees que apareces así de la nada y me vas a tirar agua? Mirá Sam lo que hizo ¡Mordelo! ¡Ataque Sam! ¡Ataque! Tomá Sam, toma No, a él no le gusta eso, el papá Mirá, es como le gusta a Cambo, vení Mirá esto, por favor, vení Bueno, ahora es que nos tenemos que ir Fede No me moleste Mirá, por favor, vas a subir acá, mirá, mirá 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 como le encanta la agüita ¡Aaah! ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta! ¡Qué lindo, no! ¡Qué gordomórfido! Bueno, nos vamos a... Dale, dale Mirá ¡Llegamos! Oscar, ¿cómo estás, brother? Bien, bro, muy bien Muy bien, ¿eh? ¿Qué contás? Pues nada, aquí, esperándonos ¿Qué sé si es la tuya? ¿Y la auto de Ale? ¡Aaah! ¡Fa, qué fail, Mati! ¡Dios mío! ¿Me copiaste eso o lo hice yo de mañana hoy? ¿Me estás copiando, Mati? Ahí ven como más tracciones Desperdicia agua Es una falta de respeto para la humanidad Porque el mundo casi tiene menos agua ¡Cállate! Y lo prometido es deuda Sí, señor Estamos en otro estudio nuevamente Estamos como a cuatro canciones a la vez Pero esta es de las más importantes Porque es de todo el team Ahí está Adelante algo No lo puedo decir en realidad Pero Oscar la está rompiendo Está produciendo acá Hace días Mi amor, ¿estás preparado? Tenemos que hacer la letra de tu parte Mirá este Este es más hiperactivo Que todos los perros que tenemos Hola ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Te pregunte Es más bueno Tiene cara de Oscar Es tal para el cual Mirá el padre Y el hijo Bueno, me encanta ese sillón, ¿eh? La cara de Oscar, ¿esté? ¡Aaah! Es cuero, cuero Ah, me encanta, te juro Está muy épico este sillón Me encanta, me encanta Sebas, ¿cómo estás? Bien Bien Es pirada que me digas algo más Algo más Un deducible alto Sebas, ya pasó de moda eso Hay que ser algo más innovador Para la gente Porque la gente se aburre Siempre lo mismo Es que se me va la mente Ya no tengo ni idea No, no me saquen del tiempo Lo único que puedes hacer es cantar Eso es lo que a la gente le puede gustar Pero no, no quiero que cantes Shh, quiero que... Los novios Señoras y señores En este gran momento Estoy por mostrarles Una gran, gran, gran sorpresa De las que se las mencionamos Hace dos semanas o tres semanas No me acuerdo Publicamos un flyer en Twitter Y en todas las redes sociales Que iba a abrirse dos sogas Team Kids Vengan, acompáñenme Y dan esto Preparados, señoras y señores ¿Están listos? No, ya Lo voy a mostrar Pero no para mañana Lo voy a mostrar por primera vez No para mañana Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a juntar ¿Ok? Ok ¿Estás preparado? Ok Para mostrar a tus hermanos ahora ¿Por qué nunca dijiste que tenías dos hermanos? Tengo una hermana Sí También tengo dos primos No, tenés dos hermanos más Mientras ¿Verdad que tenés dos hermanos más, Oscar? Sí ¿Viste? ¿Por qué mentís? No, es verdad... Pero entonces son mis hermanos también No, si tú sos la novia de él No es cierto No es cierto Es mi mejor amiga Dije, no, somos hermanos Hermano, mejor amiga Déjame pasar O sea, define lo que son Sabes que cuando alguien es muy mejor amigo Y a su hermano Que no sea el mejor amigo de él es otra cosa Pero yo soy el mejor amigo de él Ahí estás, ¿viste? No, esa frase no Sincero Yo soy sincero con la gente No tengo mucha sinceridad en tu cara O sea Bueno, pero vamos a hacer... Claro, Sebastián Porque somos dos horas pinkies Y la tienes que hacer Lo siento ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Repetirlo, niña? No soy a Steam Kids ¿Eh? No soy a Steam Kids Este es nuestro hermano Él es mi perro Él es lo que hace No, es nuestro hermano ¿Quieren ver lo que hace? Este perro es una locura Miren, Benny Dale arriba, dale arriba Bueno, en serio Estoy muy emocionado por esto Va a empezar Oscar con la foto en este momento La está por sacar Pero, de verdad Cuando les muestre Por favor No se va a ver No se hagan pipí encima Pero va a estar muy cool A Sara y a Seba ya los conocen Creo que está con Nicole No, no, no No, no, no Siéntate Siéntate Zoom Zoom a esa cara de vuelta Repetición a esa cara de vuelta Todavía no lo presentamos al editor Sorpresa Como esta sorpresa que quiero presentar hace media hora Y parezco un tonto Sigo esperando aquí Mejor corto Y después lo presento, ¿no? Porque si no Llegó el momento Oscar va a sacar la foto Cuando la saque Voy a presentar 3, 2, 1 Divértanse chicos Que no son modelos Por favor 1, 2, 3 ¡Ah! Sí ¡Aplausos, por favor! ¡Wow! Ahí conocieron a los 4 Dos Oga Kids Vamos a ver cómo se llaman Por favor De a uno Vení, Sebas A ver, presentanos A tus hermanos Por favor Soy Sebastián Nurdiales Ella es Sara Silva Ajá Ella es Ani Ajá Y él es Rafael ¡Eh! Que hablen, por favor O son mudos Hola, soy Rafael ¡Ah! A ver ¡Se puso unión! ¡Qué linda sonrisa! ¡Se puso vergonzoso! ¿Cuántos años tenés, Rafa? Tengo 15 años 15 años ¿Y te gusta qué? Me gusta cantar Y bailar también Y acariciar a... No, porque creo que todos cantamos aquí También canta Ani ¡Ay! ¡Wow! O sea, tenés una amiga ahora, Sara Te sentías sola ¿Te acordás que me decías Que no querías vivir más en la casa Porque te sentías sola? Mentira Pero ahora tenés una amiga Sí, tengo amiga Bueno, Agus y Ale y Nicole Son mis amigas No, ellas no son Ellas no son tus amigas Te mintieron O sea, a ellas solamente les importa Ale y Nicole Y hago entrega Exacto, sí O sea, lo que pasa es que Como sos tan chica No te pueden incluir en el grupo Pero quiero escuchar la voz de Ani A ver Hola ¡Ah! ¿Cuántos años tenés, Ani? 15 ¿Y estás contenta? Eres el más viejo aquí, ¿no? Oye, ¿quién es el más chiquito? Cumplo el 9 de noviembre ¿El 9 de noviembre? Entonces yo soy la más chiquita ¿Cuándo cumplís? Febrero Yo en junio Y yo en septiembre Feliz cumple Cumplo 17 en septiembre Feliz cumple atrasado, perdón Me he olvidado Quiero que hablen ellos Por favor ¿Qué más tienen para decirnos? A ver Me hace acordar de cuando vos recién entraste al team que eras mudo Ah, sí, que estaba bien nervioso Sí, todo mudo Le decíamos Yo quedo con mi vida ¿Quién es él? Mirá Hola, soy Sebastián ¿Te intentabas hacer chistes así? Yo, yo ¿cómo era? Era... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pero ¿qué dijo? No, 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 yo ni se le iba a llorar ¿Por mí? No Bueno, ya empezaron las peleas en Dos Ojos La idea de esto era que fuera como... Mirá, yo digo eso Como lindo, alegre Y ya empezó la polémica Y ya empezó la polémica Hashtag Team Sarastiani Hashtag Team Rafani ¿Rafani? Ok, ahora Hashtag Rafani Hashtag Sarastianes Son novios Sarastian Pues no sé, yo novios Son novios Son novios Son novios Mirá, Febrero parece el padrino ahí sentado en el sillón ¿Cómo se llama? Te quería preguntar una cosa ¿Cómo conociste a Sebastián? Porque me invitaron a una fiesta Y de repente vi a Sebas sentado editando Y le dije hola Y no me contestó ¿Y yo? Entonces sí ¿Pero una fiesta de qué? ¿Una fiesta de chicos? Sí, era una fiesta así como que muy tranquila Pero yo no conocía a nadie ¿Qué es una fiesta tranquila, Sebas? Así con té y todos sentados en las mesas platicando Es que fue así Bueno, no era té Era botellas de aguas Ah, conté a ellos ¿Tú querías ahí alcohol? Kids, hashtag kids No hashtag adultos ¿Y a Sara cómo la conociste? Por Sebas Sí, Sebas siempre estaba con Sara ¿Y Ani? No, conocimos a Ani por una hora de teléfono Ajá, y la entrevistamos a nosotros todos No, no, no Y no se entrevistó Ah, no, yo conocí primero a Ani Porque una vez me presenté a cantar a una granja Y ella me entrevistó ahí Ah, no, y también se presentó a cantar a ella también Pero es que él cantó a la chica del bikini azul Bueno, sí, a Ani llevo conociéndola como hace dos años Y a Sara cuatro Y a él como medio año Y Ani, ¿vos te hiciste amiga primero de Sara o de Sebas? Primero de Sara No, discúlpame, mi hijita No, nunca fue tu amiga Porque mira, en la obra Ah, sí, era cuando me caía mal Ani ¿Qué? ¿Te caía mal Ani? No, no nos llamamos bien Ani y yo no nos llamamos bien Tú me contaste que la obra a Ani le gustabas tú ¿Qué? Me quería decir Ani pero en masculino Y no me decía Anio Me decía Ano Ah Es que era cuando estábamos decidida No sabíamos que eras tan mal educado, ¿eh? No sabíamos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te mordió, mijo? No, se estornudó ¿Qué le pasa a tu perro, Oscar? A ver, estornuda Dale, estornuda para las vistas Dale Ok, no No funciona cuando le haces un perro ¿Vos cantás Ani? Ajá ¿Vos cantás? Sí ¿Vos cantás? Sí ¿Vos cantás? Sí ¿Dale si hacemos una banda de música? No No, es un efecto nazi Podremos igual hacer canciones como ustedes la hacen Claro, es de rap Tenemos una canción, de hecho, que la produjo Oscar, ¿verdad? We wish, a Mary Chris Oscar, Oscar les hizo una canción para Sara y para ti Podemos empezar bebiendo la y si les gusta a ellos también Y les gusta el estilo y así, podemos hacer una para los cuatro Es una idea, no sé Esta canción va a salir antes de que vayamos a Argentina de gira O sea que en diez días tiene que salir Va a salir a Argentina y ya vamos a cantar eso, sabe yo Sí, se la tienen que aprender por eso Toda la gente que nos está viendo se la tienen que aprender para cantarla con nosotros en Argentina Sí Ajá, ajá, ajá Pero que también nos la sabemos, si queramos Y quiero ver la reacción de Ani y de Rafa, por favor, a ver La pista de la canción que van a cantar Sebas y Sara O sea, van a desacorar O sea, no tiene voces No tiene voces Pero Tiene una melodía que Oscar la sabe y la va a cantar Mejor que la melodía la escuchen cuando salgan la canción Ok, 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 bueno, bueno Pero vamos a mostrarles un pedacito nada más Miren, tengo a los cuatro kills ahí, expectantes de la canción de Sebas y Sara, eh, muy bien Después van a estar por la suya 12 de la noche y seguimos trabajando duro, duro, duro Y estuvo increíble Trabajamos con Dos Ovas Kids, trabajamos en Dos Ovas Team Y la verdad estamos muy felices, acá hemos hecho fotos Ahí está todo, todo, todas las personas trabajando muy bien Trabajando, claro, duro Oscar, durito Quería decir que Ale hoy, Oscar, hizo una de las mejores frases del coro Para la canción de Sebas y Sara, que ahí están Está contento con la canción Mira, voy a poner esto y la mando, borrá todo a la mitad Decile a... Borrá todo, decile ¿Lama? Sí Borrá todo, borrá todo Borrá todo Borrá todo ¿Y por qué hablas como yo? Porque sí ¿Qué te pasa, los boludos? Bueno, estoy muy cansado, la verdad Es muy tarde Vamos a despedir el vlog por el día de hoy Estuvo muy increíble Hicimos muchas cosas Conocimos a gente nueva Trabajamos Pero hay que seguir ahora Y dormir para mañana levantarse temprano Y seguir Ok Y como siempre les decimos Sonrían Es fuerte Viva la vida Viva la vida Nos vemos en el próximo video Con una nueva aventura O sea Y acuérdense Nos divertimos Nos vemos la próxima Viva la vida Viva la vida Viva la vida Viva la vida Gracias.